Madre mía, madre mía, madre mía, que nos vemos en Barcelona, que nos vemos en Barcelona, que voy a Barcelona, que voy a dar cursos presenciales en Barcelona, que vuelvo a Barcelona. ¿Cuándo fui a Barcelona? Pues creo que fue abril, no, mayo, marzo, no sé, 2016, eso seguro. De hecho hicimos dos cursos porque se llenó de gente, lo recuerdo con un cariño como si fuese ayer. Yo es que no era ni madre en aquel momento, madre mía, parece que ha pasado una vida. Y pienso en ese momento y parece que fuese hace un año porque los cursos es que los vivo con mucha intensidad, se me quedan ahí muy grabados. Y Barcelona fue una experiencia muy muy chula, así que tenía que volver, tenía que volver tres años más tarde. Marta vuelve a Barcelona, quedan poquitas plazas ya, sobre todo el de cuatro horas, que solo son para cuatro plazas, cuatro afortunadas, que van a hacer el curso completo conmigo. Y luego hay otro taller, un poco más chiquitito, de dos horas en lugar de cuatro, para diez personas. Es un poco diferente cómo lo vamos a enfocar, cómo vamos a aprender, pero los dos están muy chulos, así que no os lo penséis. Os voy a dejar el link aquí abajo en mi web para que veáis todos los detalles, todo lo que os voy a enseñar, todo lo que vamos a hacer, todo lo bien que lo vamos a pasar. Y que vayáis corriendo a comprar vuestra plaza porque este viernes, hasta este viernes inclusive, tenéis un 10% de descuento en vuestra plaza. Así que tengo muchísimas ganas de veros, muchísimas ganas de llegar a Barcelona, de pegarme un fin de semana en Barcelona. Lo necesito como agua de mayo. Nunca mejor dicho porque nos vemos en mayo, el 11 y el 12, en mayo. Jolín, qué ilusión, la verdad es que me hace muchísima ilusión. Hola mis beauters y bienvenidas de nuevo a mi canal de YouTube. Hoy os traigo un vídeo novedoso, novedoso, que no había hecho hasta ahora. Y es que el otro día dije, a ver, ¿qué puedo yo traerles a mis chicas en el canal? Y dije, jolín, pues podría hacer una ronda de favoritos que nunca terminé. Porque es verdad que el otro día sacando cosas para grabar, fue como, ojo, tengo aquí cosas que es que eran favoritas y que o bien no acabé o que es que directamente las dejé de usar. O sea, es que es como, pues eso, básicamente las dejé de usar y por eso no las acabé. Bien, Marta, bien, vamos por buen camino. Y de repente el otro día Ratulina publicó un vídeo en el que retomaba viejos favoritos para ver si a día de hoy les seguían gustando tanto o ya, pues no. Entonces digo, bueno, esto parece que, no sé, nos leemos las mentes a veces, las youtubers, las unas a las otras. No es igual la idea que yo he tenido, pero sí que era un tema de rescatar favoritos y ver si actualmente, pues, pues me siguen gustando o realmente buscar un motivo de por qué los dejé de utilizar. Yo creo que en realidad no hay motivo. Los dejé de utilizar, pues porque entran nuevas cosas y básicamente, pues las vas dejando ahí y entran nuevas cosas porque somos unas ansias. Compramos nuevas cosas y es como, bueno, pues, ala, y vamos acumulando, acumulando y así nos pasa. Que tenemos unos tocadores que necesitamos una habitación entera para meter todo, básicamente. Y esto me viene que ni al pelo para recordaros que hay una web fantástica que se llama beauties.es para vender todo aquello que de repente dejamos de utilizar. Y, bueno, pues para que otra persona le pueda dar una segunda vida, lo utilice y no se nos quede muerto del asco en el tocador. Y esa web, por supuesto, es mi web de beauties que dentro de muy poco vamos a hacer cuatro añazos ya. Y, bueno, pues que somos más de 7.000 allí, todas con unas ansias vivas increíbles. Así que ya sabéis que todo lo que no queráis lo podéis vender ahí. Tenéis el link directo aquí abajo. Y, bueno, pues se encuentran joyitas maravillosas. Y yo, pues, esto creo que hay algunas cosas que sí que podría vender. Pero en realidad hay otras que es que yo creo que se me han caducado directamente. Vamos a empezar con una base de maquillaje que era mi favorita. De hecho, yo, bueno, cuando empecé en todo esto en maquillaje, empecé a invertir en bases de maquillaje para mi maletín. Y entonces a partir de ahí ya me empezó a picar el gusanillo para mí misma, obviamente. Porque yo hasta entonces utilizaba la Velvet Matte, creo que era, de Catrice. Era mi base por excelencia. De hecho, en los primeros vídeos, el primer vídeo que yo grabé, estoy con esa base de maquillaje. Y la enseño y todo. Y, bueno, me compré esta joya que era Sheer Glow de Nars en el tono Punjab. Y es que esto está sin acabar. Y esto es que a mí me encantaba esta base. O sea, es que, de hecho, era como súper freaky. A todo el mundo le veía la Sheer Glow. Todo el mundo decía, esta base se aplica con los dedos porque la marca dice que se funde mejor. Y yo me veis ahí con mi Sheer Glow, ahí con los dedos, ta, ta, ta. Y es que me flipa esta base, en realidad. Yo no sé si es porque, como vamos comprando nuevas y que también nos gustan, pues es que la he ido dejando. Yo creo que esto ya es que esto ya no me lo puedo poner en la piel. Bueno, está lo de cuánto tiempo puede estar abierto, que es que ni lo veo. No tengo las gafas aquí y es que ni lo veo. Pero esto ya, pues como que nada. Y de hecho es que no viene ni con el dosificador y claro, pues te lo compras todo. O sea, era como mi tesoro del tocador. Y me da muchísima pena no haber acabado esto. De hecho, creo que estaría genial poder hacer como el vídeo que ha hecho Ratulina con todo esto que os voy a enseñar ahora. Hacer un segundo vídeo con realmente los favoritos. Ya no los utilizo porque es que ya no me gustan. Dejadme en comentarios si queréis que haga también un maquillaje con todo lo que os voy a enseñar. En fin, una pena, Sir Glow. No sé qué pasó con ella. No sé, no sé qué pasó. No sé qué pasó con ninguno de los que os voy a enseñar. Yo cuando empecé, pues yo era muy, 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 muy fan y sigo siendo de MAC. Pero en aquel momento era como obsesión. O sea, lo quería todo. Y encima tenía como la excusa perfecta de es que lo necesito para el maletín. Entonces era como todo. De hecho, me compraba cosas que no llegaban a MAC España. Y las compraba en MAC Estados Unidos y me las traía por CP2. Que yo eso de CP2 creo que eso ya no existe. O ya no oigo a nadie que compre por CP2. Yo creo que como ya están trayendo todas las firmas a Sephora España, pues ya no nos centra esa ansia. Pero sí que es cierto que había algunas colecciones de MAC, de estas de edición limitada, que no llegaban. Y yo de friki, o sea, es que lo compraba y me lo traía. Y uno de esos productos, pues fue este iluminador. Que me traje por CP2 que creo que sí que llegó a España. Pero estaba agotado, agotadísimo en todos sitios. Y era como yo este iluminador lo necesito en mi vida. Y lo compré en MAC Estados Unidos y me lo mandé hasta España así. Con todos estos tejemanejes que hacíamos. Y es el Perfect Topping. Que es que me flipaba. O sea, es un iluminador tirando a doradito. Pero es un dorado achampanado. No sé cómo decirlo. O sea, y es que encima no tiene absolutamente nada de purpurina. O sea, es que es maravilloso. Yo no sé por qué he dejado de utilizar esto. Si es que era mi iluminador favorito. Es que es como luz. Me parece un iluminador precioso. Ya que estoy rescatándolos, los voy a dejar bien a mano. Porque este lo voy a seguir utilizando. Y de hecho está bastante rebajadito. O sea, que lo usé un montón. Era de mis favoritos. Me encanta. Y encima tenía como ese dibujo de lacitos, de hojitas. Así como con esa mezcla de colores tan bonitos. Que era, bueno, pues todo pues eso. Qué pena cuando teníamos pocas cosas y las valorábamos tanto. Ya como reflexión de la vida. Porque ahora tenemos tanto. Que yo creo que no llegamos a valorarlo. En plan, decimos, sí, nuestros tesoros. Pero tenemos tantos tesoros. Que yo creo que es como cuando tienes un solo juguete de pequeña. O cuando, no sé. Siempre que tengas una, dos, tres cosas. O sea, es como que el valor aumenta. Y no entiendo por qué nos pasa eso. Es una pena, la verdad. Más cosas de MAC. Pues los Mineralize en el tono light. Compactos. Estos, bueno, yo los utilizaba. Que esto tiene un surco ahí. Un cráter. Tiene esto. Siempre sellaba las bases de maquillaje con esto. Para trabajar también la ojera. Muy buenos polvos. Y dejé de utilizarlos. Pues porque de repente dejé de utilizar polvos. En mi piel. Ya no utilizaba polvos. Yo ahora sí que utilizo polvos. Y no siempre para sellar la ojera de según que clientas. De según que novias. Pero no trabajo con polvos las pieles. No me suele gustar empolvar las pieles. Así que estos polvos son magníficos. Pero nunca más los utilicé. Me pasa lo mismo con los bronceadores de cabecera. Que eran como el top del top. Que eran los matte bronze de los bronceadores de MAC. De hecho mirad como lo tengo. O sea esto era ni los Laguna ni nada. Para mí el bronceador icónico por excelencia. Eran los matte bronze de MAC. Que esto me lo fundía. Vamos. O sea esto lo utilizaba yo. Pues como el café de por las mañanas. Así. Nunca lo llegué a terminar. Pues porque luego llegó Laguna. Después llegaron los bronceadores de Too Faced. Después llegaron los bronceadores. Así. Vas sumando, sumando. Y dices bueno. Pues esto se va quedando ahí. De hecho esto se supone que se sujeta ¿no? Los espejitos estos. Esto ya ni se sujeta. Así es que ya ha perdido hasta el fuelle esto. Y así otra polvera de MAC. Pues fueron los coloretes estos mineral eyes también. El mineral eyes One Soul. Que esto también pues era icónico. En todas las redes sociales. En todos los vídeos de YouTube. One Soul era como el colorete por excelencia. Y Organs de Nars también. Pero One Soul era mi colorete. De hecho es que esto no baja. O sea esto está como en primer día. Esto sí que le podría vender en Beauties. Porque es que está intacto. Y lo utilicé bastante. Lo que pasa es que en mi piel se me nota cuando estoy más blanquita. No se me nota tanto. Yo no sé por qué tenía tanto boom este colorete. Porque es cierto que es bonito. Pero cuando yo trabajé en MAC. Dentro de la línea mineral eyes. A mí había otros tonos que me gustaban bastante más. Que este. Que es como es que si... O eres nórdica y pálida. O esto no se te ve nada. Y bueno pues ahí se quedó. Yo creo que fue por eso. Porque la intensidad no me terminaba de gustar. Y fueron llegando nuevos coloretes. Que pues me veía un poquito más favorecida con ellos. Otro producto que me encantaba. Era el Radiant Touch de Kiko. En el tono 100. Que es un iluminador en stick maravilloso. Que de hecho me parece uno de los mejores productos que tiene Kiko. Yo creo que esto ya está seco. Pues no, no. Esto sigue funcionando. No sé si capta la luz, la cámara que tiene esto. O sea esto es un iluminador perfecto. Ahora están no sé como súper sobrevalorados. Los de Hourglass por ejemplo. Que no digo que no sean buenos ni nada. Pero es que esto. A menos en su momento. Era bastante económico. Esto dice 18 meses creo. Pues esto está abierto desde el año catapum chimpum. Pero que es que sigue funcionando. Quiero decir que eso de que caduca al año y medio. Pues no sé. Es como los turrones que caducan todos antes de la siguiente navidad. Para que ya compren los nuevos. Pero que es que eso no caduca. Eso es una técnica de marketing en toda regla. Pues esto igual. Me he dejado la muñeca aquí ya. Vamos más luminosa imposible. Precioso ese iluminador. Lo voy a dejar también cerquita. Porque me voy a hacer maquillajes con él. Y además es que me gusta mucho lo que es la textura en crema en el rostro. Más cosas de MAC. Pues para mí este Paint Pot era como la base de todos mis maquillajes. Que es el Paint Pot Constructivist. Y mirad. O sea es que quiero decir. Cuando se secan los Paint Pot sale como esta hendidura alrededor de lo que es el producto. Porque es como que se separa del vidrio. Y bueno pues se seca. Se seca más. Entonces pues esto está sequito. De hecho esto es que fijaros. O sea para acabar un Paint Pot yo no sé cuánta traje que darle. Yo los que sí acababa eran los Black Track. Esos los acababa. Mira Black Track no tengo ninguno. Porque los acababa. Pero era un favorito favoritísimo. Que no he repuesto. Porque al final me compré el Chromaline. Que parecía que pigmentaba mejor. Después el de Inglot. Después he tenido el de Maybelline. Que es el eyeliner en gel que más me gusta. Y a ver si esto sigue pigmentando o no. Sí, sí sigue pigmentando. Esta era una sombra preciosa. Porque es un marrón. Un poquitito bronceado. Pero muy poco. Y además las Paint Pot se trabajan con una fina capa en el párpado. Muy muy fina. Entonces claro por eso hasta que se acaba la leche. Pero mirad que fijo. Ahora ya se ha secado. Y esto es que ya. O sea es que no hay quien lo mueva. También no sé por qué he dejado de utilizarla. Porque esta además ahora que no tengo tiempo para maquillarme en mi día a día. Coges como he hecho yo con el dedito. Te lo pones en el párpado. Lo trabajas rápidamente. Un poquito de máscara de pestañas. Y es que eres otra. En tres segundos eres otra. Ya que estamos hablando de sombras. Os voy a enseñar una sombra que es que me encantaba. Cuando empecé con todo este tema. Fue uno de estos de Colourpop. Que es la sombra yo creo de las más famosas que surgieron en ese momento. Que es la Millionaire. Que por favor. O sea mirad que sombra más bonita. Y esta sombra. Bueno esto se ha secado ya. Esto sí que se ha secado. Porque normalmente las sombras de Colourpop son que las tocas y parecen casi cremosas. Casi crema. Y esto sí que se ha secado de verdad. Esto yo lo mezclaba con la Constructivis justo ahora. Y bueno le daba un toque a la Constructivis maravilloso. Brillaba el párpado eso. Precioso. Y bueno pues es una pena que esta sí que ya no hay de dónde rascar. Qué pena. La verdad esto sí que me da pena. Moina. Me he puesto moina. Una paleta que no es de hace tanto tiempo. Pero que sí que era como mi top del día a día. Pues era esta Naked Heat. La Petite de Urban. Que me parecía fantástica para todos los días. Y dejé de utilizarla. De repente fue como que ya no me tiraba tanto. Por los tonos tan cálidos. Yo no sé si fue como después de un verano o algo así. Que la utilizaba. Es que la utilizaba a diario. Y bueno pues ahí se quedó. Y está prácticamente nueva. Porque esto pues lo mismo. O sea si la tratas con cariño. La utilizas pues eso. Un mes, dos meses, tres meses. Como a diario. Y luego ya te olvidas. Pues no sé por qué dejé de usarla. Porque la verdad es que me gusta un montón. Quizás porque siempre al final me faltaba un negro. Un marrón un poquito más oscuro. Para dar un poquito de dimensión. No tirando tanto al berenjena. No sé. Puede ser que fuese por eso. Pero me acompañaba a todos los viajes y a todo. Porque es tan compacta. Y es fantástica. O sea que bueno. No sé qué hacer con esta. Igual sí que la vendo en Beautiers. No lo sé. Y otra paleta que os enseñé cuando hice la purga de paletas. Pues es esta Narcissist de Nars. Que esta es que ya os digo que era favorita, favoritísima. También la lanzaron cuando yo empecé con todo este tema. De hecho bueno la reservé en un corte inglés. Que estaba súper lejos de mi casa. Parqué en doble fila. Bajé, la cogí súper rápido. Pues que me ha acompañado muchísimo también. Pero como fue de las primeras. Me pasó un poco lo mismo. Era como ese tesoro, tesorísimo. Y luego fueron llegando muchas otras. Y se fue quedando la pobre ahí. Mirándome como. Cógeme. Y se ha quedado bastante abandonada. La pobrecita. Pero esta sí que no la vendo. Porque bueno. Sin ser que tiene valor. Para mí pues son unas sombras espectaculares. De labiales os voy a enseñar dos. Que también eran como los que más me ponía todos los días. Que son de MAC. Cuando yo empecé con toda esta locura de las colecciones de MAC. Uno es de una colección de Navidad. Que no os puedo decir ni el año. Yo creo que sería 2014. Y es este Salon Rouge. Era mi rojo favorito por excelencia. Es un rojo mate precioso. Muy clásico. Muy aframbuesado. Esto queda en el labio espectacular. Y bueno. De hecho. Para ser de MAC. Es que ya me queda poquito. O sea. Hay bastante hueco. Porque es que lo utilizaba muchísimo. Muchísimo. Y bueno. De vez en cuando sí que lo rescato. Pero no es tanto como antes. Y este también de la línea Jean-Baptiste Bali. Que era el Eugenie. Que también os lo enseñé muchísimo. Hasta la saciedad en el canal. Que es mucho más oscuro. Es como un Rebel Mate. Por así decir. Como el tono Rebel. Pero tirando un poco más a granate. Por así decirlo. Para que me entendáis bien. Y bueno. Es un tono precioso también. De una colección maravillosa. Que lanzó MAC. Y que ahí lo tengo. Que hace mil años que no me lo pongo. Y lo último. Último que os tengo que enseñar. Es este perfume. Que mirad el color que tiene. Que esto parece whisky ya. O sea. Esto ya se ha pasado o no. O sea. Se ha. Se ha. No sé. Se ha evaporado. Esto lo compré yo en 2011. Imaginaros. En 2011. Que tiene ocho añazos ya. Mi perfumera. Es que era el favorito de la vida. Era Flower Bomb de Victor and Rolf. Y es que. O sea. Es que aún huele bien. En realidad. Tiene ese olor. Lo que pasa. Que tiene este color. Que me da un poco de cosa ponérmelo. Pero el olor sigue siendo. O sea. No. No. Sí que yo creo que al ponerlo. Puede salir más. Y enseguida se evaporará. Olerá el alcohol. Y demás. Porque no. No puede estar bien. O sea. Es que este color. Era. Esto era como rosita casi. En fin. Huele maravillosamente. Y era. Pues. Mi perfume ahí. De cuando yo ya empecé a ser. Como una adulta. Hecha y derecha. Que ya había vivido mundo y tal. Y fue como. Quiero. Un perfume. Icónico para mí. Para toda la vida. De esto que. Coges un perfume. Y ya lo usas siempre. Pues quería que fuese este. Por suerte no lo fue. Porque son. Cien pavazos de perfume. Más o menos. Y es un. Es un dolor. Pero. Es que me encanta el olor. O sea. Como todo. Van saliendo nuevos perfumes. Queremos probarlos. Y luego yo. Pues no soy fiel a un perfume. Vamos. En fin. Espero que os haya gustado. Este. Rescate. De antiguos favoritos. Y ver. Por qué. Por qué eran favoritos. Ya no los utilizo. Pues es que simplemente son. Modas. Que van viniendo. Que se van yendo. Que te va gustando unas texturas. Más que otras. Que salen nuevas cosas. Que vas probando. Todo este tipo de. Argumentos. Que ya os he ido dando durante el vídeo. Espero que os haya gustado. Que os haya resultado curioso. Dejadme en comentarios. Si queréis que haga. Un maquillaje. Con lo que os he enseñado. Sin ser que. Nillioner. La pobre. No. Esto ya no. Y si no. Pues con la Paint Pot. Y ya está. Y el labial. Pues. Uy. Se me está manchando toda la pulsera. Ay. Mira. Qué bonito. Mira. Se me ha manchado. El pandorito este. Y me está haciendo una cenefa. En la piel. Ay. Qué maravilla. Es que yo. Yo soy muy lista. En fin. Me voy a limpiar todo este desastre. Solo recordaros. Que activéis la campanita. En caso de que no lo hayáis hecho. Para que os recuerde. Vuestro móvil. Siempre que subo nuevo contenido. Que tengáis un día fantástico. Que gracias por verme un día más. Y que un besazo enorme. Adiós.